Nuestro partido que está dentro del Frente Electoral Cambiemos no ha llegado a un acuerdo a nivel provincial y especialmente en lo que es la capital cordobesa entonces se han formado dos listas en donde el candidato a gobernador y vice por la línea que nosotros estamos trabajando es el doctor Ramón Mestre y en la capital va a llevar de candidato a mi amigo Rodrigo de Loredo del otro lado, de la otra lista está Negri y candidato a intendente juez bueno, nosotros hace un tiempo importante ya que venimos trabajando con de Loredo y bueno, tenemos una participación activa en el partido fue toda la semana pasada de muchas reuniones bueno, se tiraba de un lado o del otro y bueno, no hubo forma de hacer una sola lista en el caso mío tuve la posibilidad creo que es un honor para mí también como un dirigente joven del interior del interior vamos a estar acompañando a Mestre y a de Loredo en la interna el próximo 17 de marzo o sea, falta poquito en donde me toca ocupar un puesto bastante expectante como es el número 9 de candidato al legislador provincial en distrito único sabiendo de que nuestro partido tiene la paridad de género o sea que estoy número 9 pero arriba de uno hay 4 masculinos y 4 femeninos y después me toca a mí el noveno así que uno está feliz, está contento sabiendo de que esto quizás es la cosecha de todo lo que uno fue haciendo en todo este tiempo así que vamos a estar en un lugar expectante yo quiero aprovechar las cámaras de ustedes para decirle a las personas que sabemos que por ahí esto está todavía muy tibio el tema de la política pero que bueno, lo vamos a estar informando y pidiéndoles que nos vengan a votar el día 17 de marzo en donde, muy clarito pueden votar los afiliados al partido radical al PRO, al frente cívico y a la coalición y los independientes y esto creo que es muy importante porque el rollito de una amplia mayoría no está afiliado a ningún partido así que puede votar nosotros bueno, claro que sí vamos a hacer una campaña política corta seguramente serán 2 semanas y vamos a pedir a gente que si el radicalismo en la fórmula de Mestre gana la interna siendo número 9 por un sistema donde tengo la posibilidad casi de estar casi adentro por más que después el resultado no sea positivo cuando se vaya a la de gobernador definitiva pero bueno, vamos a trabajar siempre convencido que uno puede también llevar lo que hemos aprendido lo que hemos hecho aquí en el rollito y poderlo manifestar en la legislatura cordobesa hay unas realidades también muy diferentes muy dispares la provincia de Córdoba es muy grande y el departamento de San Justo es muy grande creo que Unión por Córdoba está llegando a resolver los problemas importantes en este tiempo pero hace 20 años que gobiernan la verdad que hay muchas cosas que ya deberían estar resueltas nosotros vamos a llevar una propuesta más que nada del departamento de San Justo creo que es fundamental trabajar en el tema carreteras desagües y bueno y luego también de atender las distintas emergencias que pueden tener esos sectores agropecuarios en los sectores donde puede haber inundaciones otros donde puede haber sequía bueno, hay un montón de cosas por supuesto que para mí sería una tarea nueva uno está acostumbrado a la gestión local ya pasa a ser otra cosa pero claro que sí que creemos que sabemos de nuestra capacidad y como también sabemos de nuestras limitaciones pero creo que puede ser muy importante estoy convencido que puede ser muy importante para la ciudad de Rollito y la región de que puedan tener un legislador desde Rollito hace mucho tiempo yo venía pensando porque esto se definió la lista el lunes a última hora y creo que desde Sueldo me parece que es Eduardo Sueldo no hubo ningún otro otro legislador más allá que antes era diputado y senadores así que hace mucho tiempo que Rollito no lo tiene bueno, esta será una posibilidad y le pediremos a los ciudadanos de nuestra ciudad que nos acompañen ¿no?